Muy buenos días a todos. Tal y como estaba anunciado, comenzamos de nuevo esta rueda de prensa de los responsables. Y otra forma de comunicación desde la Secretaría de Estado de Comunicación ya se ha anunciado, quienes participan en ella, y lo harán diario. En este momento, el director del Centro de Coordinación de Alertes y Emergències Sanitarias...